Uy, llegando Otra vez, otra vez, cómetelo hombre ¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a una pesca más, aquí en su canal El día de hoy estamos de regreso en Bacurato Qué raro que vengamos a pescar a Bacurato El reporte, nos han pasado reporte que está muy muy buena la pesca Y pues estamos aquí de regreso Pero en esta ocasión me acompaña mi brother Jorge Acosta ¿Qué hay señores? Listo hermano Listo Pescando muy serio el día de hoy el hombre Juicioso Nos acompaña nuestro guía, compa Joel Ya saben, en el Bacarac Bass Federation El día de hoy andamos en la embarcación de ellos Venimos al hotel de ellos Y pues bueno, va empezando la mañana La idea es empezar con señalos de superficie Vamos a estar tirando unos cuantos pacientes por ahí Y vamos a ver, vamos a ver qué tal se nos da Si se nos llega a pegar una muy buena lovina con los pacientes Tener ataques, divertirnos un rato Como les he dicho muchas veces, mi pesca favorita La pesca en superficie Y hoy es el momento, esta época es el momento De divertirse un rato Con esos ataques de las lovinitas en superficie Así que pues bueno, va empezando la mañana Y pues vamos a darle Vamos a ver qué tal nos va Y ojalá, ojalá se nos dé una de esas buenas de aquí de Bacurato Así que a darle Bueno amigos, vamos a empezar a castear Vamos a estar utilizando este paciente Que es el Top Gun de Marine La cañita Versus 6.6 Medium Y el carretito Black Eagle Esto es lo que vamos a estar utilizando Y vamos a ver cómo se porta Con las lovinitas el día de hoy este paciente Así que a darle Está mejorcita y no, ni explotó No, no, no Está mejorcita que la que se me soltó A hacer el video de las palomas Uy, ahí está Primera No, hizo más escándalo Pero bueno Primera de la mañana amigos Pescando con superficie Escándalosilla Pero bueno Nos quitamos el zapato Bueno Primera de la mañana amigos En superficie Saben Todas para mí saben bien Pero bueno Vamos empezando la mañana Vámonos Bueno, lo que estamos tirando Un paciente Este es el Top Gun De Marine De 14 gramos Color Color favorito ¿Y quién, Jorge? Salud por mi amigo Lupe Lofe Pero bueno Primera de la mañana amigos Va empezando interesante La mañana aquí en Bacurato Para que vea aquí Que trae pescadores serios Eso está mejorcita Bueno amigos Segunda de la mañana Eso está mejorcita Eso está mejorcita amigos Sí, écheme la mano Viene por fuera Eso Primera buenera Gracias güero Bueno amigos Ahí está Primera de verse De la mañana Bueno Va empezando bien esto Bueno amigos Pues segunda de la mañana Para mí Ya está de buen tamañito Con el paseante Ataques en superficie Mis favoritos Mi pesca favorita Vean nada más Qué bonita lo vino Va empezando la mañana Muy entretenida Ya está ya De tamañito Que le vaya bien Vamos Ahí está Bueno Tercera De la mañana Como les digo Entretenida De la mañana aquí En Bacurato Esa está mejorcita Te comento No atacó Tan fuerte arriba Pero Sí 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 Está buena No No brinques No brinques No te la sacudes Sí Está buena Está bien buena Qué buena está Bueno amigos Pues la tercera La mejorcita De la mañana ¿Qué te gusta? ¿Cuatro libras? ¿Cuatro? Sí Yo creo que unas Sí Yo creo que unas tres Tres pasadas Tres pasadas Pues ¿Qué le llegará A los dos kilos? El corazón Dice cuatro libras Sí El corazón Es correcto Muy buena frase De nuestro viejo El corazón Dice cuatro libras Y si el corazón Dice cuatro libras ¿Por qué le vamos a decir Que no? Muy bonita Lovina Muy muy bonita Lovina Y en superficie Es que en superficie Valen el doble No Muy bonita Yo creo que sí Casi casi Le pega las cuatro libritas Muy buena mañana Va empezando esto señores Pero ya está Ya está es de foto Esta vale la pena A ver nomás Qué bonita está Vamos a tomar una foto Para Instagram Por ahí Si no me siguen José Manieblas Ahí en Instagram Vamos a liberarla Que le vaya bonito A la señora Esta Vámonos Ahí se fue Chulada Y pues bueno amigos Tercera Tercera de la mañana Ya esa Esa peleó Esa peleó bien Honestamente No pensé que estuviera tan grande Pero ya que empezó a jalar Se sintió Se sintió Se sintió muy bien Y pues estaba muy muy buena Qué bonita es la pesca en superficie Vamos a seguirle tirando al paciente A ver si nos pega unas cuantas más Que parece que pinta bastante bien Tenemos que 20 minutos pescando Cuando mucho Cuando mucho Y va excelente la mañana Ahí está Otra Otra Más chiquilla Pero Otra más Del tamaño del paciente Te comento Saliste bravo amiguita Vámonos Uy llegando Llegando Ah la soltó Estaba buena era Estaba buena Si güey Bueno Llegando al siguiente punto amigos Primer ataque Qué belleza Se me hace que sí Al pop Al qué Al malenco Alguien hablador Bueno Ahorita le hacemos Porque no Bueno Adiós Otro lovinito más Créanme que si esta fuera Con un plástico O un Crankwick Dijera Pero a mí con superficie Me saben Todas Simplemente Al ver el ataque Ahí está Ahí está Mi brother Con otra Bueno pues ya tuvimos Varios ataques Con el Con el paciente Llevan varias lovinitas Una muy buena Por cierto Con el Top Gun Y ahora Vamos a ver Si quieren algo Un poquito más pausado Vamos a poner El Vulcan 80 De Marine también Este popercito A ver si Le tiran un poquito Más pausado El movimiento Ahí está Vamos a usar este A ver qué tal A ver si lo quieren También Bueno A diferencia Del paciente El popper Pues es un señuelo Que se usa Pausado Así Acabo de atacarlo A la vida No estoy alcanzando a ver Pero el paciente Pues es un movimiento Constante Vareo Y viene haciendo El walking the dog Y el popper Pues es un movimiento Más pausado Solo tironcito Que haga el popeo Y es como que La forma de trabajar Muchas veces Ahí nos comenta Es que lo estás trabajando Demasiado rápido Eso depende mucho De pues como lo estén queriendo Ustedes van a ver Como lo estén atacando más Si más pausado O un poco más rápido Es el tirón Hace su popeo Y es pues la forma Muy sencilla Una forma muy sencilla De trabajarlo A diferencia del paciente Como les digo Que estamos Veían la caña Con más movimiento No mames La trae La trae Amigos Estaba Uy está buena Está buena Estaba desenredando Un backlash Estaba desenredando Un backlash Amigos Y yo Otra cosa buena Lo vine ahí El popper La buena era Para que vean Que mi técnica Hizo ¿Claro? Si ¿Es el propósito? Si, si, si Claro wey Ese es el patrón Si, se lo atacó Con todo Ahí está Se lo comió En serio En serio Vean nomás Ahí está En lo que desenredaba Mi línea Y lo atacó Con todo Está el popercito Haciendo efecto Bueno Ahí está Váyanlo vinito Bueno Que le vaya bien Gracias por cooperar Bueno Pues como vieron La técnica Milenaria esa De que se te enrede El carrete Y dejar el señuelo Pago ahí Ahí está Uno de más Otra vez Otra vez Cómete el hombre Gracias Le tiro tres veces Se soltó aquí Se soltó aquí Pero bueno Espero hayan alcanzado A ver eso Porque estamos Un poquito Contra luz Pero le tiramos Entonces Entonces Ahí le tiró El popper Bueno Como les digo Muy divertido Con la pesca Así En superficie Y bueno amigos Pues así Con ese último ataque Que se dio Con el backlash Ese Con el Cuando se me enredó El carrete Ah no Atacó otra más Si atacó otra más Después de eso Pues así vamos a cerrar Una hora de pesca Aquí en Pagurato Con superficie Ya vamos a utilizar Plásticos Cranberries Otro tipo de señuelos Y pues este video Solamente que sea exclusivo Solo de ataques En superficie Tuvimos bastantes ataques Afortunadamente Con el paseante Con el top gun Y luego con el popper Con el vulcan De marín Muy divertida la mañana Y pues se nos dio Una alobina Ya de cuatro libritas Muy muy buena Que jaló Jaló y peleó Muy muy bien Y pues bueno Como les digo Y les he repetido siempre Mi pesca favorita La pesca en superficie Y se nos dio Bastante bien Agradecer a mi compa George Por acompañarme Yo no he cerrado Mi video todavía Pero Pues vamos a cerrar Este y empezar otro Y al compa Joel Que nuestro guía El día de hoy Que nos está moviendo aquí En la presa En sus puntos Y pues también Agradecerles a ustedes Por quedarse hasta el final Del video Como siempre Ahí abajo Les dejo mis redes sociales Instagram y Facebook Por si gustan seguirnos Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima